Bueno, vamos a ver, Paco Rosel, Rosa de Montes, hoy estamos en uno de estos días, por un lado, paradójicos, por otro lado, justicieros, porque hacen justicia, quizás en exceso, pero por otro lado, que no veíamos venir. ¿Quién iba a pensar que la campaña electoral de Andalucía, en lugar de centrarse en los logros de la administración, de la nueva administración, en estos tres años y medio, que no han sido pocos, y que en algunos casos han sido extraordinarios, se iba a centrar en la nacionalidad de Feijóo, porque al final todo remite al nuevo jefe del PP, a su idea de la nación, la nacionalidad y tal, y que iba a topar de lleno con la idea de nación, que en Andalucía es más poderosa que en otros sitios. Se veía venir, se podía ver equivocada, se podía ver eso, o fatalmente... Esa pelota se veía venir, Federico, que estaba muy mal servida en el torneo de Godó, evidentemente. Es decir, si tú retienes la experiencia de lo que fue el debate preconstitucional durante la Comisión Constitucional y sucesivamente, meterse en ese fregado era complicado. Entonces, es verdad que Feijóo hizo una mera enunciación de lo que dice la Constitución, pero es meterse en un terreno muy, muy escabroso, muy escabroso, entre otras cosas porque los nacionalistas, ese acuerdo que el concepto introdujo Roca Junyén de nacionalidad, fue con la idea equivocada, decías tú, la premisa, el sofismo realmente, más que premisa, recordando el libro de David Jiménez Torres, es de esta manera vamos a acercar a los nacionalismos, vamos a integrar a los nacionalismos. Los nacionalismos nunca vieron la Constitución como un punto de llegada, sino como un punto de despegue continuo porque está en la esencia de los nacionalismos. Nacionalidad lo asiminaron a la nación, nacional asiminaron a Estado, evidentemente. Y cuando de determinados partidos no se hace el debate de las ideas, diciendo no, no podemos entrar en los debates de las ideas, pues no se fortaleza el núcleo común, es decir, que no te permita luego afrontar debates muy escabrosos, que esto es el tema, es muy, muy, y claro, se cometen errores como el que cometió Elías Bendó del otro día, que ayer se usanó, hablando de pasos de nacionalidad a plurinacionalidad, que no tiene nada que ver porque es que nos sitúa directamente a Yugoslavia, vamos a ver si nos enteramos directamente. O en Bolivia, donde se están introduciendo todos esos tipos de Constitución de tercera o de cuarta o de quinta generación. Pero claro, eso viene de un error que ya vimos muy recientemente a raíz de los Estatutos de la Cataluña y las reformas estatutarias que siguieron a ello. Es decir, vamos a disimular el desafío que supone Cataluña, haciendo apariencia que en otros Estatutos introducir realidad nacional y otra serie de conceptos. Y en eso estamos, eso es una pista de patinaje que realmente nos conduce a un mal asunto. Y yo, desde luego, no es que quiero presumir de experiencia, pero como ya tengo interiorizado ese debate desde hace muchísimos años, que hay que recordar que curiosamente se introdujo antes el concepto de nacionalidad, del concepto de nación en esa Constitución, hasta que algunos repararon como diciendo, oye, estamos hablando de nacionalidad y no preservamos lo fundamental, que es la nación española. Entonces, ese es el error del libro. Pero claro, nadie podía suponer que eso se iba a producir justo en la campaña. Pero tú puedes analizar el proceso histórico del término y de hecho hoy en uno de vuestros editoriales habláis de la ambigüedad con la que se habla de nacionalidad en la Constitución llegar a lo que se ha acogido el nacionalismo, el nacionalismo malo, el mal nacionalismo. Pero yo creo que aquí lo que hay es una ignorancia absoluta por parte de Bendodo, que mandará mucho en Andalucía, pero que no tiene ni idea de lo que es el lenguaje y de lo que significan las cosas. Y es volver a aquel debate de las primarias del PSOE, cuando Pachi López, Pachi Nadie, le dijo a Pedro Sánchez, pero tú sabes lo que es una nación, Pedro, o sea, es que es para decírselo a Bendodo, pero tú sabes lo que es una nación, Bendodo, seguramente no lo sabe, o sea, él se ha desvicho de lo que había dicho priormente. Más que no sabe lo que es una nación, tú sabes lo que supone una nación. Claro, que es lo que le dijo Pachi López, dice, bueno, pues hay una que pide la soberanía y hay otra que es la que tú dices, esta de los sentimientos y del lenguaje, y los socialistas no estamos por ahí, ahora es otra cosa, ¿no? Y Feijó, tú lo has dicho muchas veces, de que picojeaba Feijó, con la lengua, con ese nacionalismo blando, con el paso de Meirás, o sea, es que hay muchas cosas de Feijó en las que se le ha visto la patita. Con Doña Emilia Pardozán, con Vallenclán. Muchas sorpresas con Feijó. Ahora, con Bendodo yo creo que no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. Yo, fíjate, tengo una idea aún, si se quiere mejor o peor. Es tan evidente para Bendodo, y yo creo para el 90% del PP andaluz, la idea de nación española, que les parece que no es discutible, cuando en realidad está siendo muy discutida. Es decir, están tan seguros de lo que creen, que les parece que dar explicaciones es perder el tiempo. No, no, porque eso sucede en Andalucía y en algunas zonas de España. Pero no en todas, y desde luego no a lo que se refiere. Es lo que dice Cayetana, que ese debate no se tuvo en el Congreso y tuvo que haberse dado en el Congreso. Por lo menos para que aprendan, para que tengan un argumentario real. Pero es que lo hubo, porque yo recuerdo, Paco, que hubo personas como Julián Marías, como Manuel Fraga, como algunos de los padres de la Constitución, alguno que casi se juega en la vida precisamente por defenderla y que fue señalado por defender la unidad de España, que decían que lo de nacionalidades y regiones, tal como encajaba, habría una caja de Pandora imposible de llenar. Y es una de las razones por las que después del golpe de Estado se hace la LOAPA, para concluir de una vez el proceso autonómico y decir, hasta aquí llegan las cesiones del Estado y a partir de aquí el Estado tiene cosas indelegables, entre ellas la educación, la seguridad interior y la sanidad. Eso no se hizo, hay que decir que el que más dispersó fue Aznar, el que más concretó la dispersión, y además el que, lo mismo que plantó cara al separatismo vasco, no lo hizo el separatismo catalán, que a la larga era mucho peor. Pero sobre todo hemos llegado a esta situación después del golpe del XVII. No podemos hacer, como Feijóo en el círculo de Gentuza, de empresarios, no podemos hacer como que no participaron en un golpe de Estado contra la nación española, porque participaron, porque ese golpe no ha terminado, porque continúa, porque han indultado a los golpistas, porque lo quieren volver a hacer, porque mantienen intacto su poder y porque además el gobierno de España, en lugar de estar enfrente, está a su lado. No se puede hacer lo que hizo Feijóo. Ha sido un mal negocio. No, ha sido un crimen. Sí, bueno, hay parte en dos cosas. Es decir, por un lado decir lo evidente no es necesario defenderlo, grave error, sobre todo cuando el contexto y el dominio de los medios están en otras posiciones. Y luego viene el segundo factor, es la comodidad. Es decir, no levantemos falsos debates, no sé qué, no sé cuánto. No, no, no levantemos falsos debates. Es que el debate ya está centrado. No solamente eso. Evidentemente tú recuerdas las apreciaciones que Julián Marías hizo aquello que cuando salió lo de Nación de Naciones decía esto es como el cantar de los cantares, más o menos esto, pero encierra un peligro enorme. Y añadió en un artículo cuál es la diferencia entre nación y nacionalidad. ¿Me la puede explicar alguien? Por supuesto, nadie se lo explicó. Pero vamos, es que nacionalidad es el propio de una nación. Claro, y si es que lo dijo, que lo dijo el otro día, se le escapó al propio Feijóo. Galicia es una nación sin Estado. Acabáramos. O sea, que la nación es un paso para el Estado independiente, como en todas partes. Pues entonces, ¿qué negocio estamos haciendo? Claro, pero eso viene un poco de lo que decía hace un momento. Es decir, cuando no se plantean los debates y no se fortalecen las ideas y se deja que el discurso, pues al final termines arrastrándote, no dando nada a la batalla. Y cuando no da la batalla estás absolutamente perdidos. Hay que recordar que es que además ese proceso de asimilación ya ocurrió en el Partido Socialista. El Partido Socialista, tirando del PSC, dejó de ser un partido nacional para ser una federación de partidos en el que el discurso dominante lo imponía el PSC, que es el que ha impuesto su discurso. Lo asimiló en su día Zapatero, cuando dijo que el estatuto que venga de Cataluña será el que aprobemos. Y bueno, terminamos en que nación es un concepto discutido y discutible, pero para los nacionalistas no es discutible. Es para los que, digamos, hay un concepto constitucional de la nación española. Para eso sí es discutible. Para las naciócitas no es discutible, sino que es un tema absolutamente tabú que hay que admitir y hay que consentir. Y me parece muy oportuno, Cabo Rosa, que hayas traído el manual, que yo he repartido bastantes de ellos, pero creo que hay que hacer una nueva edición y regalarlos de los 3.000 años de historia de don Antonio Domínguez Ortiz, para que por lo menos se conozca la historia de su país, ya que no se va a enseñar que se conozca la historia de España, que no es un hecho que nace antes de ayer, sino que es bastante dilatado. Que el pueblo más perdido de Castilla la Vieja tiene 2.000 años más de historia que cualquier ciudad norteamericana. Bueno, me acuerdo que lo que le costó a Manuel Jiménez de Parga decir algo tan razonable, que cuando se hablaba de Cataluña, mire usted, que es que yo vengo de Granada, que Granada tiene más... Como diría Macarena de Granada. Y lo apedrearon, lo insultaron, lo dejaron, acabaron con su prestigio, e incluso la muerte civil le costó a Manuel Jiménez de Parga. Pero esa tontería del soft power que dijo ahí en esa reunión también Feijo, pues él está practicando el soft nacionalismo de toda la vida. O sea, no me venga ahora con la... Sí, pero ese soft power se le va a volver el power, ¿no? Sí. Bueno, déjame acudir a Santiago, porque es que Santiago González tiene hoy, como buen lunes... Creía que hubiéramos a Santiago de Compostela, pero bueno. No, 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 porque he encontrado un filón casi inextinguible en el emérito. Porque el emérito es como Almadén. Nunca se acaba de cerrar, pero nunca se acaba de abrir, porque venga de Mercurio. Bueno, pues con CRES nos vamos a acercar a la República de los Tontos. Sí, déjame que dé el teléfono de las clínicas CRES, porque la artrosis no perdona. También puede ser soft la artrosis y la artritis y no soft. Así que mucho cuidado con ella. Allí van a aplicar esos tratamientos de regeneración, regeneración de nuestros tejidos a través de nuestras células madre y que no tienen rechazo, que es lo más importante. Clínicas CRES en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. 91 445 0004. Y ahora sí, Federico, en la República de los Tontos. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico. Paco Rosel, Rosa Belmonte, más de lo mismo. Pues mira, déjame que abra plaza con una cita de Alfonso Usía, que se ha hecho eco de una noticia segunda, la cual Diego Camacho, antiguo coronel del CSI, actualmente CNI, había declarado que el rey de Marruecos podría haber chantajeado al presidente del gobierno español con alguna información relacionada con su mujer, Begoña Gómez. Citaba el coronel Camacho al dirigente podemita Jaume Asáez. Usía, en frase que me interpreta, ha dicho, ardo en deseos de conocer el secreto que Mohamed guarda de Begoña Gómez. Y yo también. Las cosas como son. Y ahora vamos con el rey emérito, que va a volver, según dicen los medios, a España el sábado. Pero el sábado es la medida de lo que en la política española es el largo plazo. La doctora Agustina lo ha explicado de manera radical. Vuelve Juan Carlos a España, pero a nosotros lo que nos interesa es cuándo se irá Echenique. Antonio M. Bomón decía, don Juan Carlos no puede hospedarse en la Tartuela porque es una residencia oficial del jefe del Estado, no de su hijo rey. Pero Sánchez sí puede llevarse a miguetes a la Moncloa o a las marismillas en Doñana, que supongo serán residencias privadas del presidente. O a Quintos de Mora, a cazar jueces, a lazo. A Quintos de Mora, fíjate, aquel histórico lugar donde Bono hizo de Trotaconventos para presentarle a Felipe González a Baltasar Garzón. Fíjate tú. Y lo que dijo Carmen Romero. Pues yo creo que no le ha costado mucho, la verdad. Sí, señor. Y hay que recordar un apunte con relación a lo que dice Santi González, que las visitas de amigos a, digamos, a Doñana, etcétera, etcétera, son secretos de Estado. Todo es secreto de Estado. Sí, presidente, las 24 horas. Sí. Ha dicho. Eso es. No, y cuento las 48, ya verás. Bueno, en el corto plazo estamos en la cosa de los medudillos. Hoy va al Consejo de Ministros la nueva ley del aborto. Una característica de Irene que Irene ha heredado de su novio y es que sus referentes son siempre anteriores a su fecha de nacimiento. Por ejemplo, Irene Montero ilustra la violación con la sentencia de la minifalda y el aborto con la hipocresía de la derecha que envía a sus hijas a abortar a Londres. Las enviaría cuando aquí no estaba autorizado. Pero, en fin, y respecto a la regla, ella dice, lo que es estigmatizante es que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad, desde la vergüenza o la culpa. Rebeca se preguntaba, ¿cómo una mujer que tiene 10 años menos que yo ha estado expuesta a esos prejuicios? Sencillamente, porque es mentira. Ayer recordaba precisamente nuestra querida Contratulia, Maite Rico, gracias por recordarnos que esa mujer es una mierda. Pero es mentira. Es mentira. O sea, a lo largo de 50 años, a lo largo de 50 años, toda la publicidad institucional y de las empresas privadas ha ido precisamente a quitar cualquier tipo de estigmatización. Desde el tampas a las tal, todo hacerlo y tal. Estoy mejor que nunca. No me pasa nada. La gran mayoría de las reglas no son dolorosas. Puede ser molesta un día, dos, cinco días, como se ofrece a las funcionarias, simplemente por su palabra, porque a ver qué médico dice lo contrario. Esto es una estafa. Van a ser otros moscosos. Claro, moscosas. Bueno, pues Carmen Álvarez hacía a la marquesa de la mesa una pregunta justamente asombrada. Irene, ¿por qué naciste en el siglo VII a.C.? La victoria no es total y la bajada del IVA de tampones y compresas se queda fuera de la ley. Bonnie Parker lo resumía con duelo entre las dos ministras concernidas. Montero gana a Montero. Y como las estupideces se copian, hay noticia de ideología de género con origen muy remoto, nada menos que en Chile. Escuchad esta que es buena. El Congreso chileno aprueba un nuevo proyecto que reemplazará la palabra mujer por persona menstruante. Tony A. E. Charry preguntaba, y cuando ya no se menstrua por haber llegado a la menopausia, ¿cómo piensan llamar estas premias novelas las mujeres? Oye, lo que me gusta es la diferencia de calidad que hay, semántica, entre mujer y persona menstruante. Se dice, mira a esa mujer, mira a esa persona menstruante. O sea, solamente a un psicópata como Boric, un tío que salió del psiquiátrico para ser presidente, del que nunca debió salir del psiquiátrico. Tiene una gran aceptación ahora mismo. ¿Y ahora? Creo que tiene una gran aceptación que ha bajado a su suelo. La aceptación está en el veintitantos por ciento. Casi el sesenta por ciento lo detesta en cuanto ha visto la basura de asamblea constituyente que el cobard de Piñeira, el Rajoy de Chile, se dejó hacer. Y eso también se veía venir. Y tanto que se veía venir. Bueno, ha estado Cayetana allí diciéndole la basura de la constitución que tiene. Bueno, tremendo, tremendo. Me encanta. Todo se veía venir. Bueno, la señorita Frigg proponía soluciones prácticas. Cuando tengo una regla, me voy a trabajar para no pasarla en soledad. No tenía curiosidad experimental. Voy a vivir mi regla desde la soledad y desde la culpa. A ver qué se siente. Y os lo cuento. Bueno, y luego hay otros asuntos que no quiero dejar aparte porque me parece que tiene cierta relevancia. Rubiales gestionó una escapada que hizo a Nueva York en compañía de una amiga muy próxima mexicana con viajes al corte inglés y cuyos gastos pasó posteriormente a la Real Federación Española de Fútbol, el importe de los vuelos, el hotel y un coche de alquiler, simulando que se trataba de gastos relacionados con el ejercicio de su cargo. Claro, pero ¿cuál es su cargo? Esa es la cuestión. Hombre, yo sé... Ser de Modril. Yo sé que es el socio de Piqué y que es enemigo de la banda de Tebas. Pero vamos, que es un delincuente, en términos teóricos, no tengo la menor duda. Han robado, han robado, por ejemplo, el puesto de la Andorra. Quisieron robar la selección llevándose a Piqué a los Juegos Olímpicos. Han robado los árbitros. Han metido fraudulentamente a la Andorra, club privado de Piqué, en una competición en la que no debía participar. Han perjudicado al menos a una docena de tal. Y encima va diciendo que es un amigo de la humanidad, que es como Ceferino Corleone. Sí, estamos viendo con esto la nueva política, la nueva forma de gestionar los falsos nuevos regeneradores, que al final lo que vienen es a quedarse con el negocio y ampliarlos. Pero es que Rubial le ha hecho bueno al anterior lo que parecía increíble. Así imposible. Bueno, pues ya veréis lo que está en camino, porque Oscar Monsalvo anotaba en su cuenta de Twitter. Vienen fuertes los libros de la ESO y reproduce prueba documental. Un epígrafe que dice, también hay democracia en el mundo animal. Los seres humanos no somos los únicos que votan para tomar decisiones que afectan a la comunidad. Otras especies actúan de forma colegiada y escogen las opciones que más benefician al grupo. Bueno, mejoradlo. Oye, pues sinceramente, la mantis religiosa, qué duda cabe de que llega a esto hasta el final. Hasta el final. Lo que conduce al grupo es favorecer que se quede tal y liquidar al proveedor de lo que sea. Claro. No es muy piadoso, ¿eh? No sé la ONU cómo contemplará. Claro, como ahora es el derecho animal. Esto es derecho animal. Pues oye, sí son sus creencias. Está de la cortina, lo dicen los derechos. Los animales no tienen derechos, tienen valores. ¿Qué? Sí, sí, valor lo que cuesta. Valor. Lo que cuesta la carnicería. ¿Qué tiempos aquellos en que los comunistas, no digo la gente normal, los comunistas cantaban un himno, que sigue estando vigente, aunque he perdido sentido, la internacional, cuyos dos últimos versos dicen, no más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber. En fin, bueno, pues Lope de Vega 2.0 decía, a ver si lo he entendido, si Rigoberta Bandini enseña las tetas es feminismo reivindicativo, pero si Chanel enseña las nalgas es hipersexualización machista y heteropatriarcal del cuerpo femenino. Vamos, que al final a lo que le tienen miedo es al culo, no las tetas. Nadie lo diría viendo la votación. Sí, es verdad. Siempre he tenido mis más y mis menos con el chef José Andrés, pero su última ocurrencia me parece a todas luces excesiva. Ha decidido rebautizar la ensaladilla rusa, que ya no se llamará rusa, sino ensaladilla Kiev o ensaladilla ucraniana. Todos sabéis, recordáis que durante el franquismo aquí se le llamó ensaladilla de patatas, ensaladilla nacional o imperial. Hay que decir que en todas partes se le llama ensaladilla rusa, menos curiosamente en Rusia, donde se le llama ensaladilla olivier. Sabes que la primera vez que yo llegué a Madrid a hacer una entrevista contra pie o en encuentras con las letras, vamos a una taberna, dice el camarero, ¡una soviética! Claro, eso era el quitarse la espina. Pero es que había un restaurante que se llamaba El Comunista, que es donde fuimos. Entonces estaba... Era la dictadura. Nunca mejor dicho, entonces estaba cantado. Era la dictadura. Pero yo creo que esto, fíjate, eran curiosidades de la nomenclatura del comunismo. O sea, a mí en Cuba, la primera vez que estuve, me llamó mucho la atención que por cualquier parte que fueras de Cuba te encontrabas con referencias al cuartel Moncada, contingente de trabajadores cuartel Moncada, escuela de pioneros cuartel Moncada, y en este plan que diría Umbral. Por cualquier parte, menos por el cuartel Moncada, propiamente dicho, que se llamaba, se llama Escuelas 36 de Julio. Que fue el asalto del asesino Fidel Castro, que mató a varios soldados indefensos, y así empezó su carrera de asesino. Pues sí, señor. Y bueno, luego es un viaje que debería hacer todo el mundo para ver el museillo de los horrores que tiene el cuartel Moncada, y, en fin, sacar conclusiones. En fin, yo he jurado que no volveré, si no es para bombardear, si me dejan, para cuando haya caído ese régimen asqueroso. O sea, que va para largo, pero espero. Caledonia. Caledonia, Federico. Nos damos un paseo por la calle Javier Ferrero. Quedan ya pocas, pocas viviendas. Quedan pocas viviendas. ¿Hay algún restaurante y bar gallego muy recomendable por la zona? Así que, como yo sé que te gusta el pulpo a la gallega, pues nos podemos tomar una tapa mientras vemos o después de ver la promoción de Caledonia. Yo creí que había probado pulpo a la gallega en Teruel. Sí. Hasta que fui a Santiago. Fuiste a Galicia, claro. Y lo probé. Y era otra cosa diferente. No es lo mismo. Pues no, pero en Madrid he de reconocer que hay unos restaurantes y bares gallegos que son estupendos y maravillosos. Y en Barcelona, todos los restaurantes baratos, donde hemos comido los pobres, todos eran gallegos. Por eso Vázquez Montalba, que tenía un profundo rencor de clase, los odiaba. Claro, bueno, pues no. Incluso en Sevilla. ¿En Sevilla también? Sí, sí, sí. No, no, no. Son palabras mayores. Bueno, que las casas de Caledonian en Javier Ferrero son extraordinarias, Federico, te las hacen a tu medida, con las necesidades que tengas, lógicamente, diseño personalizado y con toda la tecnología y la ingeniería aplicada a tu domicilio, a la domótica, la geotermia, la aerotermia, en fin, todo esto puede producir un ahorro energético de hasta un 30 o un 40% en algunos casos. En caledonian.es tienes todos los detalles de la promoción y el Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Pues, es que tengo lo que yo quiero, lo que me apetece es enviárselo al rey, porque tiene que tener, debe estar tomando Ibudol, o sea, para el dolor de cabeza. Sí, no me extraña. Porque empezó diciendo que venía, luego que no venía, después que llegaba, luego que Madrid, después que Sanjenjo, luego que venía a saludar, luego que no quería solo saludar. Tiene que tener la cabeza como un bombo. Sí, sí, sí. Pero el rey te refieres a Felipe VI. No, no hay ningún otro rey. A uno por eso, por eso. No, no, no hay ningún otro rey. Juan Carlos es un señor que abdicó por sus casos de corrupción y que por el bien morir, los españoles quieren que muera en España y no en Abú. Le mandamos un cargamento de Colacel a Zarzuela ahora mismo, claro que sí. Pues sí, porque va a hacer mucha falta. Claro que sí. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días. Cuando nos sentimos cansados, nos sentimos apagados, algo que además es bastante frecuente en esta época del año, no solo lo sentimos en nuestro estado de ánimo, también nuestros tejidos, los que vemos y los que no vemos sienten agotamiento. Un agotamiento que se puede cronificar o acelerar con el paso de los años, con el envejecimiento, por eso es importante que llenemos las despensas, que le demos a nuestro organismo los recursos para seguir manteniendo la producción de colágeno, luchar contra los radicales libres y que eso se note en nuestra piel, pero también en el resto del organismo. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antiox, de Mundo Natural y su avanzada fórmula y tecnología. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cabo a los radicales libres. Pregunten a su dietista y farmacéutico por Colacel Antiox, de Mundo Natural, llamen al 914460000 o consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Núguela Ánsule es absolutamente fundamental. Y hoy nos vamos a ir a un pueblo, Federico, que a mí me encanta, Trujillo. Y no lo digo por Casero, no lo digo por el diputado Casero. No, no, no. Que fue alcalde de Trujillo. La historia de Trujillo, un alcalde, que es algo temporal. Pero Casero es, es una anécdota. Trujillo es una vocación extraordinaria. Grandiosa de Trujillo, gran ciudadana. Y qué hijos ha dado. Hombre, por supuesto. Qué maravilla, qué maravilla. Y qué botijos. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a la calle del Mercado. Allí hay una farmacia, Federico, que tiene todos los productos de Núguela Ánsule, entre otros, el clásico, el anticaída, el champú anticaída número uno, que va a ayudar a fortalecer nuestro cabello. Así que un saludo para los responsables y dueños de la farmacia de la calle Mercado en Trujillo. Bueno, por no perder más tiempo, vamos a ir enseguida, les contaremos cómo está el tiempo y enseguida hablar con Pablo de Lora. Porque esto de la transexualidad se ha convertido en un fenómeno internacional de tal envergadura y con tales problemas jurídicos, para el derecho y para todo, que conviene verlo despacio. Sí, sí. Luego, si quieres, podemos recuperar algún audio de lo que sucedió ayer en Barcelona, en una librería de Barcelona, donde se presentaba Nadie nace con un cuerpo equivocado, que es el libro de José Rasti y de Marino López Álvarez, también sobre esta cuestión, la ley trans. ¿A qué trataron de impedir que se presentara? Bueno, es que no pudo presentarse. No, se presentó, se llegó a presentar, llegaron al turno de respuesta. Según Errasti dice, en plan triunfante, decía, hasta llegamos al turno de respuesta. Y luego los desalojaron porque los de fuera amenazaron con quemar la librería. Y entonces la policía creyó que era conveniente. Ya decía Cervantes, en Barcelona, archivo de cortesía. De hecho, la archivó, nunca más. O sea, Barcelona es el epicentro totalitario de España. Lo es desde hace muchos años. Y algunos hacen como que... Quiere decir que algo parecido le pasó a Pablo de Lora con el laberinto del género. Y algo parecido también le pasó a Abigail Schreier con un daño irreversible que quizá es la matriz de todo esto. Un libro escalofriante, ¿no? Con datos, cifras y resultados de lo que está pasando en Estados Unidos y en Inglaterra. Hay un cucusclán faldero que tiene, que se cree con derecho a quemar las obras y si hace falta a los autores que les den la garganta. Pero además es que toda esta gente, yo estoy segura que no se ha leído estos libros. No, no. Los libros son de lo más razonable y dando razones de por qué hay cosas que no están bien. Información y datos objetivos. Claro, pero esa gente no ha leído los libros. No, no, porque dudas de la fe. Son celotes. Es que no es una cuestión de fe. Estás deseando la muerte de los trans. Es decir, nadie ha deseado la muerte de los trans, pero lo dicen. Todo lo contrario. Sí, pero necesitan eso. Porque para poder matar, tienes que poder decir que te quieren matar a ti. Pues hacemos una pausa, Federico, ¿se te parece? Sí, sí, sí. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Hace calor. Hace calor y hace calor. Y entonces, ¿en qué va a consistir el calor? Pues échenle 30, 30, 32 grados en Madrid. Échenle 35, 37 en el Valle del Guadalquivir. Y en Badajoz puede que más. Y entonces, ¿dónde se refugian? Pues, ¿dónde siempre? Si es que refugio. Pero el llamativo de hoy es que Zaragoza está rompiendo marcas. Que eso es llamativo. Yo es que no quiero insistir en Zaragoza porque he pasado tanto calor y tanto frío. Dice, ¿cómo puedes pasar tanto? Yo he pasado más calor que en ningún sitio, más frío que en ninguna parte. Pero le tengo cariño. Son paisanos. Además, yo quiero que Jesús Vallejo al final se reinserte en el fútbol nacional. Porque es un gran futbolista, una espléndida persona. ¿O no? Desde luego. Vamos a ver. O sea... Bueno, total. Que siete graditos. Y de ahí nos bajamos en Tehuesca, Teruel, Soria, naturalmente. Tehuesca. En fin. Calor, calor y calor. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Pues Federico, el IBEX 35 está anotándose en este momento un 0,82%, casi un punto porcentual arriba. Está recuperando terreno, dicen los expertos que merced a esas noticias que vienen de Asia, diciendo que parece que ese brote de coronavirus que tanto preocupa en China podría estar empezando a controlarse. 8.420 puntos. Es verdad que hacía tiempo que no veíamos este nivel en el indicador, pero certifica esa volatilidad de la que venimos hablando durante las últimas semanas. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en la sesión de hoy. Bueno, adelanto. Adelanto, Federico. Es la compañía que viene certificada con la garantía de GEDESCO y que nos permite contar con la liquidez total de los contratos de alquiler. Esto es, si tenemos una propiedad que poner en alquiler, seamos empresa particular, podemos contar con los servicios de adelanto que van a gestionar ese alquiler, pero sobre todo, y la ventaja fundamental, es que nos va a ofrecer la liquidez de la totalidad de ese contrato, sea de 2, 5 o 10 años, lo que firmemos en un solo pago, y podemos ponerlo o bien en rentabilidad, o, si somos una empresa y tenemos necesidades perentorias de liquidez, poder satisfacer los pagos necesarios, es decir, soluciones de GEDESCO para empresas y particulares. Bueno, Vanessa, últimas catástrofes oficiales o venturas oficiosas del Gobierno. Bueno, pues Irene Montero le ha lanzado un mensajito a la ministra de Hacienda sobre si iba súper reducido a los productos menstruales. Ha dicho que ahora no ha podido ser, pero ojo, en los próximos presupuestos lo van a pelear. Eran unas declaraciones que hacía justo antes de entrar en el Consejo de Ministros en el que se va a dar precisamente luz verde a esta ley. Y allí está Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de reforma del aborto de Irene Montero que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años e introduce nuevos derechos como una baja laboral de tres días al mes para reglas que provocan dolores incapacitantes, afirman. Lo que al final se queda fuera por desacuerdos con Hacienda es la rebaja del IVA para los productos de higiene femenina como compresas y tampones. Queda por ver cómo queda al final otro punto conflictivo, la persecución de las parejas que acudan a la gestación subrogada en países donde es legal. La ministra de Igualdad y parte del Gobierno quiere que se incluya como forma de violencia contra la mujer. Gracias Rubén. Y esta es otra de las grandes contradicciones de esta ley porque mientras una mujer con 16 años tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre el aborto, no lo tiene una mujer adulta, por ejemplo, para decidir si gesta de forma subrogada. En el Partido Popular siguen sin tomar posiciones sobre este asunto, están esperando el fallo del Constitucional, pero sí que continúan enfangados en las nacionalidades. Hace unos minutos ha sido Alfonso Rueda desde Galicia quien ha tratado de traducir a Vendodo. Galicia es una nacionalidad histórica con unas marcas de identidad propias fortísimas y a mucha honra y nos sentimos muy orgullosos, pero también teniendo siempre claro que formamos parte de una nación que es España y por lo tanto creo que es perfectamente compatible defender las dos cosas y además mutuamente se enriquece. Usted pregunta aquí a cualquier gallego si se siente más gallego o más español y probablemente le diga que igual las dos cosas. Hoy Feijóo probablemente tenga que pronunciarse sobre esto, de hecho tiene previsto comparecer dentro de unos minutos. A mí me cae muy bien el nuevo presidente, pero eso en materia lingüística, en materia escolar, ¿cómo se pone? ¿En qué se traduce efectivamente? Eso en qué se traduce. Si se traduce en la discriminación que no me digan que se siente tanto, ¿cómo? Porque no es verdad. Ahí es donde realmente va a tener que fijar posiciones el Partido Popular. Decía que quizá hoy Feijóo se pronuncia de esto, él va a estar hoy en Ceuta, justo coincidiendo con esa apertura de la frontera del Tarajal, donde por cierto todavía a horas de abrir continuaban los trabajos de reforma y adecuación. Este es el menor de los problemas porque lo mullar es, como ha denunciado la Guardia Civil, que faltan efectivos. Y sobre esto se ha pronunciado Grande Marlaska en Antena 3. La culpa de Mariano Rajoy. En los siete años del gobierno del señor Rajoy se perdió el 10% de las plantillas. Hemos recuperado casi el 10% en infraestructuras. El gobierno del señor Rajoy no hizo ninguna inversión en lo que era el perímetro fronterizo ni de Ceuta y Melilla. Nosotros hemos invertido 50 millones. El señor Rajoy solo hizo una visita a Ceuta y Melilla. El presidente Sánchez ya ha viajado como presidente del gobierno en dos ocasiones. Pues lo denunciaba Jussi la noche Federico Conditer, que hay cuatro guardias civiles y 15 policías nacionales para las 20.000 personas y los más de 3.000 vehículos que entran en la frontera. Hay una cosa que esté cara dura, esté sujeto sin escrúpulos, esté despreciable político y horrible persona que es Marlaska se olvida. Y es que los asaltos a la valla no tenían lugar en tiempos de Rajoy. Es que parece que esto se le ha olvidado. Y hace solo unos meses. El último fue de 14.000, incluyendo varios miles de menores, diciendo que iba a jugar el Real Madrid, que los metió directamente a Marruecos, trayéndolos en autobuses desde las provincias. Esto no le pasaba a Mariano Rajoy. Es que qué malo es Marlaska, es malísimo. Isabel González, Federico, ¿sabes que es su cumpleaños? ¿Hoy es tu cumpleaños? Sí, 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 sí. Sí, pero lo dices con pena o con... No, 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 que va, que va. Yo ya estoy en la edad en la que hay que empezar a celebrar cuando eres joven, ¿no? Pero ahora ya hay que coger carrerilla, que lo que queda es la mitad. ¿Puedes presumir? ¿La mitad o menos, no? Depende, depende. Pues yo creo que menos, Federico. Yo no tengo la suerte que tienes tú de longevidad familiar, ¿eh? De momento no me quejo, pero la cosa siempre puede mejorar. Vamos a ver, si mi abuela con la sanidad antigua, con pocos medios, llego a 107, cinco hermanos centenarios, además ya sabes que todo se pega y yo doy suerte. Eso sí. Eso siempre. Y es verdad que yo la devuelvo. Exactamente, exactamente. O sea, esto no es una cuestión de genética, es de que te toque. No, 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 es de genética y además de que lo lleves bien. Sí, sí. Ah, bueno, sí, suerte. Y es verdad que en eso... Hay gente que tiene, pues, no sé, Sánchez, provoca catástrofes. ¿A quién se le ocurre sacar a Franco de la Fuerza? Bueno, ya. O sea, hemos tenido el COVID, la filomena, la ruina económica. Sí, sí, fíjate por la... Eso es así. Hay cosas que no se den... Pero aquello que favorece la vida, hay que ayudarlo. Sí, además yo ya sabes que me cuido mucho, no tomo nada de azúcar, madre mía. No, 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 no. Azúcar hay que tomar, hay que tomar azúcar, sí, en su justa medida. Azúcar es fundamental. Si no, el cerebro se marchita. Si no, no hay cerebro. Ahora te traemos un croissant para endulzarte la vida porque la crónica rosa, dulce, dulce, no es que esté mucho, Federico, ¿eh? Yo estoy muy inquieto. ¿Quién viene hoy? Hoy vienen los chicos, Dani y Carlos, están ahí preparados. Bueno, pues... Dani, además, sabes que porque ayer, 10 minutos, acaba esa historia de Marflores. Entonces, lo has oído esta mañana, ¿no? La denuncia a la fábrica de la tele y a Cuarzo. Sí, pero yo estoy dándole vueltas a lo que vi anoche que tú primero me mandaste de Juanco Blog, que eran unas grabaciones de lo que había declarado Rocío Flores contra su madre antes de que se produjera la pelea supuesta, que en realidad no había pelea, que en realidad fue un conato de agresión. Ya lo he marcado en el tiempo y en el espacio. Bueno, pues luego me explicas la parte real, porque a mí lo que me parece es que estamos ante algo. Que ya dimos aquí, como los fallos evidentes, la inconsistencia del testimonio de Rocío Flores, pero es que aquí, de Rocío Carrasco, pero es que aquí estamos ante algo más. Aquí estamos ante el maltrato a una menor por una administración de justicia que se ha dejado llevar por una serie de prejuicios o de poder por parte de Rocío Carrasco, la fábrica de la tele y todo esto, despreciando los derechos de una niña de 15 años que estaba siendo maltratada en su casa y que en cuanto pudo se fue. Y ahí están los hechos. Y a mí me parece lo que yo vi ayer, al margen de que tú ahora me lo colocas, pero los datos que daba una abogada, representante, que se llamaba Nuria, van a misa. O sea, esta niña decía que su madre la agarraba desde los 11 años del cuello para sacarla de casa. Que la echaba de casa, la echó y luego su marido, Fidel, le dijo que la volviera a acoger. Que pidió volver con su padre, para lo cual tenían que cambiar las medidas, digamos, de vigilancia, o como se llamen, las medidas legales de compartir la custodia. Que se la negaron, que después de denunciar a su madre, nadie defendió a esa niña. No tuvo un abogado, porque la abogada que presentaba su caso desapareció. Es decir, esa niña no ha tenido tutela legal. El juez ha tenido los santísimos bemoles de tener a una menor sin tutela judicial efectiva, sin nadie que defendiera sus derechos. Y luego encima han tenido la de esto de condenarla. ¿Imediatamente, además? Bueno, eso, por supuesto, masacrarla. Y además, insultarla. Y además, en el caso de Vanitatis, inventarse códigos, delitos del código penal, que no se le podían aplicar por ser menor de edad. Es decir, que estamos ante una manipulación absolutamente descarada. En los tribunales, por parte de un juez que no tuvo en cuenta la indefensión de la menor, pero que no tuvo nada en cuenta, que es para investigación. Y luego, por supuesto, como se ha filtrado solamente lo que le convenía a Rocío Carrasco del tropezón con la niña, cuando era la niña la que había denunciado a la madre. Y esto se nos ha hurtado, como casi todo lo que se nos ha hurtado, en el docudrama siniestro este de Rocío Carrasco. Bueno, pues hablaremos de eso, Federico, porque es un caso que sigue abierto, lógicamente, que no termina de cerrarse, a pesar de los intentos de la chica por reintegrarse y hacer una vida completamente normal. Hablaremos de ese anuncio que te hacía de lo de Mar Flores, que ayer lo leía yo en 10 minutos. Va a llevar a la fábrica de la tele. Ya se han sentado en el banquillo de Valdepera, Carlota, etcétera, etcétera. Pues por aquellas filtraciones que hicieron en Sálvame de su conversación con un paparazzi al que le decía, sácame a mi ex de entonces. Sácalo gordo. Gordo y feo, me parece que era. Bueno, pues yo decía esta mañana, yo creo que lo tiene complicadísimo, porque eso lo hemos discutido mucho en esta tertulia, lo de tú eres el dueño del WhatsApp que yo te envío, en teoría sí, pero a lo mejor llega un juez y dice, oiga, mire, una cosa es que lo filtres y otra cosa es que hagan escarnio público de la intimidad y honor de esa señora. ¿Ese WhatsApp se lo dio Elías Sácalo o lo piratearon? Primera cuestión. Claro, es que ese WhatsApp en teoría lo recibe el paparazzi, pero aún así, aunque lo reciba y sea el dueño, el honor no es lo mismo. El honor es el honor, Federico. No, no, y además que si se usa de una manera torticera para otros fines, amigo mío. Y luego tenemos que seguir hablando de lo de la boda de las campos, porque lo de este fin de semana, yo no sé si tú el sábado tuviste la oportunidad de ver lo que hicieron en Roma Viva la Vida. No, no, lo que he visto es que por primera vez todas las campos cargan contra la hermana Rosito. Bueno, pero de aquella manera, porque creemos entender, ayer creíamos entender el motivo por el que no ha ido a la boda, y una vez más es el poderoso parné, efectivamente. Y vos es el que dijimos desde el principio, no cobra y no habla. Mañana, mañana exclusiva y ahora damos todos los detalles. Vamos, vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.